En un país de mudos se escucha un gran silencio, no se percibe que algo va a pasar. Se esconde lo sublime detrás de un nuevo engendro que derramaba sobre la ciudad. A adrenalina desalmada abre grietas hondas, nada recicla esta contención. El choque no se puede evitar. Está tan contenido que se hace invisible y es lava hirviendo abajo de tu hogar. Jadea de alegría, apenas huele sangre y no se conforma con alucinar. Muy lejos del mar se enciende otra sal y crece en sus ojos como un destello que no te deja dormir. ¡Suscríbete! 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 Perro sin asco, perro con bolas El amor...